Hola, ¿estás buscando lotes cerca de la naturaleza y con fuentes hídricas? Pues quiero decirte que hoy vamos a conocer unos hermosos lotes campestres con unas ventajas muy importantes, una de ellas es que tenemos un nacimiento de agua y la otra es que tenemos también agua potable de acueducto. En este justo momento nos encontramos al costado de arriba de los lotes, quiero recalcar que son lotes desde 500 metros en adelante y hay un lote principal que es el más beneficiado que es un lote de 1000 metros que está al costado de abajo del terreno donde vamos a estarlo conociendo al final del video el cual tiene acceso directo a este nacimiento de agua que pudieron mirar en la introducción o el comienzo del video. En este momento ya vamos ingresando a lo que sería la vía, aquí tenemos la vía de ingreso hasta el último lote que está al costado de abajo, justamente ese es el más beneficioso porque es de 1000 metros cuadrados, tiene acceso directo al riachuelo, al nacimiento de agua y adicional a eso también tiene agua de acueducto. Aquí vamos ingresando pues a lo que sería el primer lote de 500 metros cuadrados el cual ya se encuentra con una esplaneación apta para construir una casa bien sea prefabricada o en material, eso ya depende de la persona que adquiera este lote como lo quiere edificar ¿no? vamos bajando a lo que sería por lo que sería la vía que está ya abierta y estamos en este momento dirigiéndonos a uno de los lotes el cual ya se encuentra vendido ya este lote que tiene este plan aquí que estoy justamente en este momento pues enseñándoles ya se encuentra vendido. Bueno amigos y suscriptores también quiero invitarlo o quiero invitarte a que si no estás suscrito a nuestro canal se suscriba ya que tenemos muy buenas opciones vamos a seguir sacando lotes campestre a muy buenos precios asequibles para todos ustedes entonces queremos que nos apoyen también compartiendo este contenido y si es de pronto de su agrado también dándonos un like que es muy importante ahí estoy señalando lo que sería el lote de 1000 metros que se encuentra justamente beneficioso porque tiene nacimiento de agua, tiene una mata de guadúa que es muy importante y ya tiene una esplaneación también en este momento les voy a enseñar lo que sería la agua que tenemos potable de acueducto adicional de nacimiento que tenemos al costado de abajo pueden mirar que la presión del agua es muy buena estos lotes están aproximadamente a una hora o 55 minutos de la ciudad de Cali vía al mar, aquí estoy señalando nuevamente el lote de 1000 metros que ya se encuentra con la esplaneación para hacer también la vivienda y en este justo momento vamos ya bajando casi al final del terreno donde vamos a poder ahorita notar que tenemos una esplaneación bastante extensa bastante grande también para hacer una casa con su, tiene su espacio para su piscina el espacio para la cancha ahora este lote, el último lote me gusta mucho porque vamos a poder hacer un laguito de peces vamos a poder tener galpones para gallinas o hacer, bueno, se pueden hacer muchas adecuaciones bueno amigos, el precio de estos lotes es de 55 millones de pesos colombianos esto nos daría un aproximado de 12 mil dólares sabemos que son muchas las personas que nos siguen de diferentes países, de diferentes partes entonces queremos enviarles también un saludo muy especial y un agradecimiento, un abrazo inmenso a todos ellos que han a todas las personas que han confiado en nuestro trabajo que siguen apoyándonos incondicionalmente y es por eso pues que tratamos de hacer todas las cosas lo mejor que podamos en este momento ya nos vamos a integrar o nos vamos a dirigir a lo que sería la zona húmeda donde está el nacimiento de agua que sé que hay muchas personas que lo quieren mirar las personas que se han quedado hasta el final del video van a tener el grande placer de conocer este nacimiento que es muy importante para todas las personas para todos los seres humanos el que sabe valorar el agua o la naturaleza sabe que es lo que tiene entonces es importante, vamos a ir lentamente voy a enseñarles lo que es el nacimiento de agua vuelvo y reitero, el último lote tiene un gran beneficio ¿cuál? que va a poder sacar agua desde este nacimiento para hacer un laguito o de pronto hasta para hacer una piscina natural de aquí estoy ya cerca, ya estamos en el nacimiento donde pueden mirar que el agua es una agua limpia de pronto no va a ser un agua para consumir, uno no sabe pero sin embargo es un agua que se puede utilizar para piscina natural o para lagos, también para riego adicional a esto, también tenemos una matica de guadúa que es importante también en la finca para hacer de pronto unos galpones tener guadúa se le ofrece hacer un kiosco artesanal bien bonito también se va a poder entonces hacer todos estos detalles con todo este beneficio que tenemos en este lote bueno familia, también quería ubicarlos un poquito mejor de aquí de los lotes hasta el kilómetro 30 borrero ayer tenemos un aproximado de 8 a 7 minuticos en vehículo la carretera está en buenas condiciones y también contamos con agua como pudieron mirar de nacimiento agua potable de acueducto los lotes están desde 55 millones de pesos en adelante si una persona adquiere dos lotes puede tener un descuento muy considerable o adicional a esto también se le puede financiar un excedente entonces es una oportunidad muy buena los lotes cuentan con sus documentos certificado de tradición entonces la persona que pueda estar interesada en alguno de estos lotes nos puede comunicar a nuestro whatsapp nuestro número telefónico que lo dejamos también en la descripción del video o sabemos que tenemos muchos suscriptores que ya tienen nuestro número y ya tienen nuestro contacto entonces se le va a hacer un poquito más fácil los lotes tienen un clima muy agradable un clima de 18 a 25 grados centígrados aproximadamente lo cual pues nos daría un clima primaveral apto para cualquier clase de cultivo o cítricos de diferentes especies aquí estamos justamente parados en este momento en el lote de mil metros cuadrados tiene una esplaneación bastante extensa yo creería que ha valido unos 5 a 4 millones hacer este plan donde usted va a poder hacer su casa su piscina natural si la quiere natural con parte de agua del nacimiento o va a tener también espacio para hacer una cancha entonces es importante en este momento pues ya casi estamos o ya casi mejor dicho enseñamos todo el terreno hay lotes que tienen son un poco pendientes hay otros que son semi tendidos y hay otros planos como puede mirar este lote de mil metros pues casi todo tiene es plano lo cual pues es aprovechable un 90-80% y una ventaja súper importante que realmente este sería pues el lote que yo escogería es que tiene acceso directo a este nacimiento de agua entonces ahí les dejo nuevamente lo que es el agua ¿por qué? porque me llama mucho la atención a mí me encantan los nacimientos los ríos la naturaleza siempre toda la vida me ha gustado entonces vuelvo y termino pues el video dejándoles esta breve introducción del nacimiento que tenemos en estos lotes y invitarlos a que también nos ayuden a compartir este video si te gustó nos regalen un like y es muy importante para nosotros que usted nos comente el mismo nos comente que te gustó que no te gustó el video es importante para nosotros esto bueno amigos pues ya casi estamos finalizando este video nos miramos en una próxima ocasión